Calulares y tablets, búscanos en radios.com.se Programación de clasificación A, apta para todo público. Programa de contenido F, formativos, educativos, culturales. Un análisis completo a lo que sucede en el país y en el mundo. Un debate profundo con argumentos. Un espacio donde tu opinión cuenta. Solo en Política al Aire. Buenas tardes comunidad Udla y todos aquellos que nos sintonicen. Bienvenidos a Click Radio Udla, un espacio donde estudiantes como vos hacen política desde la reflexión. Mi nombre es Julián Garrido, soy estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y hoy vamos a discutir Política al Aire. El pasado viernes, justo en el día que Quito cumplió 485 años de Fundación Española, dos monumentos que hacen referencia al legado hispano de la capital ecuatoriana fueron bañados en pintura roja. Quito no fue fundada, Quito fue saqueada e invadida. 485 años resistimos, rezaba una bandera, colgada a los pies de la estatua de Sebastián de Benalcázar ubicada en la calle Olmedo. Creo que este hecho nos abre un abanico de discusión acerca de identidad indígena quiteña, la presencia de la hispanidad en la misma y el tema de la fundación sobre todo. Para discutir este tema nos acompaña hoy Pedro Amaro Espinosa, quien es politólogo, profesor de Ciencias Sociales e investigador en temas de patrimonio cultural, sociología e historia. Hola Pedro, ¿cómo te va? Buenas Julián, ¿cómo has pasado? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Y Francisco Núñez del Arco, también historiador, hispanista, emprendedor, investigador, con más de 18 años de experiencia y militancia política y escritor de algunas obras como El Ecuador y la Alemania Nazi. Y Quito fue España, historia del realismo criollo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien Julián, gracias por la invitación. Bueno, a partir de lo que sucedió el viernes pasado en la aniversario de la fiesta de Quito surgen muchos, creo que, interrogantes para todos quienes estudiamos Ciencia Política y para todos los alumnos de la Universidad en general. Quería preguntarte, no sé si empezar con vos Francisco, ¿qué pasó el viernes en los monumentos de Isabel la Católica y Sebastián de Benalcázar? ¿Qué significa esto para la sociedad? ¿Qué actores hay involucrados? Claro, sí, bueno, el viernes, dar un poco el contexto a lo que ya ha pasado antes, para entender cómo llegamos a lo que pasó el viernes. Nosotros tenemos una organización que se llama El Otro Ecuador, una organización social de hecho que agrupa a un sinfín de gente tanto en la ciudad como en Guayaquil y en Cuenca y en otras ciudades pequeñas del país. Y habíamos convocado un acto cívico que lo convocamos siempre para estas fechas y para otras fechas como el 12 de octubre para rendir un homenaje completamente pacífico en la estatua entregando una ofrenda floral y un pequeño acto con unas palabras nada más. Y obviamente como es un acto público tenemos redes y demás, invitamos a la gente abiertamente a estas cosas, hicimos la invitación y lamentablemente tenemos dos grupos, en este caso Quito Milenario y la así autodenominada Acción Antifascista del Ecuador, que nos tienen puesto el ojo encima y siempre nos están queriendo hacer una réplica violenta cuando hacemos algún acto. Lamentablemente el acto del 12 de octubre pasado justo coincidió con el tema del paro y todo obviamente se fue de las manos y también hubo un vandalismo en la estatua y más. Nosotros cancelamos obviamente el acto porque era imposible en esas circunstancias del país y de la ciudad hacer nada. Ah, el vandalismo era por el acto, ¿dónde decías vos? Bueno, o sea, estaba vinculado también de alguna manera al acto que pasó el 12 de octubre porque esa gente estaba atrás, se enteraron y sabemos quiénes son los que estaban ahí. Y este 6 de diciembre fue lo mismo. Nosotros habíamos anunciado el acto hace varias semanas y ellos del jueves, o sea el acto era el viernes del jueves, sacaron un anuncio, este grupo llamado Quito Milenario y Acción Antifascista Ecuador, llamando una resistencia, decían ellos al acto nuestro, convocando a mucha gente de sus colectivos sociales a ir a la plaza y hacer lo que ellos decían, también una resistencia pacífica, entre comillas, digo entre comillas, porque lamentablemente son grupos violentos, al menos Acción Antifascista es un grupo violento que se ha manifestado de esa forma un sinnúmero de veces anteriormente, en fin, no quiero refirme a nadie en particular, pero tienen un historial delictivo amplio, gente que está implicada hasta en asesinatos, que han estado en la cárcel cumpliendo penas por eso, en fin, gente complicada. Nosotros habíamos pedido por supuesto los permisos al municipio, porque aparte era un acto que en realidad ni siquiera necesitaba permisos porque es un acto cívico, o sea, no íbamos a realizar más que unos 15 minutos al mediodía de ayer. Lamentablemente los convocaron a este boicot, se le puede llamar así. ¿Pero por qué? ¿Por qué boicot? ¿Qué tenía? ¿Cuál era el origen? Además, públicamente convocando a vandalizar la estatua, ¿no? Que ellos no tienen vergüenza ni reparo en llamar a atentar en contra del patrimonio local de esa forma abierta en sus redes sociales, firmando con sus nombres y apellidos. Me tengo que referir lamentablemente, a mí no me gusta llevarlo hasta a nivel personal, pero en este caso toca hacerlo. Diego Velasco Andrade, por ejemplo, de la Universidad Central, profesor y que fue director de la Facultad de Turismo Histórico de esa universidad, que se refirió a mí en los peores términos en la radio de la Universidad Central. Álvaro Paredes, de Acción Antifascista. A mí me dice importante dar los nombres porque esta gente convoca a realizar actos violentos contra las personas del patrimonio. Entiendo perfectamente, pero por ahí nos contigo un poquito del acto, digamos. Sí, pero bueno, es que el contexto es importante. Entonces, ellos convocan de la nada el jueves anterior y dicen que van a llevar músicos y que van a llevar cosas por el estilo. Entonces, yo lo que hice fue comunicarme con las autoridades municipales y decirles, señores, hay gente que están diciendo que van a vandalizar la estatua. Nosotros, como ustedes sabemos, vamos a hacer un acto cívico al mediodía del viernes, como están avisados. Supongo que no tienen permisos, ni tienen ninguna cosa que les autorice a hacer lo que están diciendo que van a hacer. Obviamente el vandalismo no puede tener autorización. Y les dije, ustedes están avisados, deberían ir a pedir permiso a esta gente. Me dijo, no, Francisco, gracias por avisarnos, vamos a estar desde las 8 de la mañana con la Agencia Metropolitana de Control y la Policía Nacional revisando qué pasa. Y efectivamente no tienen permisos para absolutamente nada. Es un espacio público donde necesitas permisos, de eso quieren hacer una especie de concierto. Entonces, nosotros convocamos, debido a esta urgencia, tuvimos que adelantar el evento a la hora que ellos habían propuesto hacer el contraevento, llamémoslo así, que era a las 10 de la mañana. Convocamos a la misma hora porque tampoco no podíamos, como quiteños, como ciudadanos, bien convencidos de lo que es nuestra ciudad, permitir que se vandalice a plena vista y con anuencia a todo el mundo a un patrimonio histórico como es la estatua de Benalcasa y la plaza en sí. Así que convocamos antes y convocamos a una vigilia desde las 8 de la mañana. Fuimos a las 8 de la mañana y lamentablemente cuando ya fuimos, este grupo Acción Antifascista Ecuador ya había llegado y habían vandalizado la estatua, habían puesto estos carteles que hay fotos en redes, salió esto también en los periódicos, en fin, en todos lados. Habían puesto, además, hay unos 2 o 3 policías, nos pusimos en la plaza nosotros de forma pacífica frente a ellos y yo le dije, yo personalmente me acerqué a la policía y después llegaron los agentes metropolitanos de control y le digo, miren lo que están haciendo, miren lo que está pasando, o sea, cómo es posible que ustedes no hagan nada, ¿no? Y me dijeron, sí, tienen razón, pero no tenemos pruebas de que ellos vandalizaron la estatua porque dice, nadie estuvo aquí antes, bueno, eso es verdad, digo, pero me parece que es evidente, o sea, pusieron su cartel con el nombre de su organización frente a la estatua, se están reivindicando lo que pasó aquí, ¿no? Pero en fin, no me quiero referir al trabajo de la policía, ellos sabrán por qué no tomaron otro tipo de acciones, pero el tema estaba complicado. ¿En qué consistía el acto que estaban generando, Francisco, que querían generar ustedes? Lo que hacemos siempre, una ofrenda floral, el himno a Quito y palabras en recordación al momento histórico, punto, eso es todo. Al momento histórico de la formación que... Del 6 de diciembre de 1534. Que lo entienden como... Homenaje a los fundadores de San Francisco de Quito. Pero bueno, para acabar de explicar lo que pasó el viernes, entonces estuvo así, hubo una mañana tensa, porque estaba este grupo, inclusive en un punto llegó la policía antimotines, que tuvo que ponerse entre ellos y nosotros, porque ellos estaban con cantos y gritos y demás, y de forma violenta, como siempre lo han estado. En un punto parece que sí quisieron hacer alguna cosa, pero como estaba la policía, prefirieron no acercarse. Aparte, obviamente nosotros llevamos cámaras y demás, eso también me parece que les intimidó de alguna manera. Estaban tapados los rostros, que eso es otra cosa. ¿Por qué grupos que también dicen defender alguna posición histórica o cultural o lo que sea? ¿Por qué se tapan los rostros de una manifestación o una contramanifestación? No entiendo eso. ¿Por qué la necesidad de ocultarse frente a los demás si ellos ven que tienen legitimidad en lo que están haciendo? Aparte de lo que ya habían realizado este acto violento en contra del Estado y demás. ¿Cómo entendés? No sé, por ahí les quiero abrir un poco el abanico de la discusión a los dos, porque por ahí me interesa más que profundicemos. Solo para acabar rápido. Profundicemos en el tema. A las 10 acabamos el acto. De las banderas, ¿qué significa esta consigna? Quiero saber cómo perciben ambos la consigna esta de que Quito no fue fundada, sino que fue saqueada. No sé si querés empezar por ese lado también. Bueno, buenos días con todos y con todas. Bueno, en efecto, yo he venido no como un representante ni de acción interfrancista ni Quito milenario, pero sí como un simpatizante de las acciones contra los homenajes hacia la fundación de Quito del 6 de diciembre, que se celebran todos los años y que se celebran desde hace 60 años. Habría que resaltar que la fiesta de la fundación de Quito del 6 de diciembre no es una fiesta antigua, es una fiesta que se realiza en el esquema de fomentar un discurso para alabar la hispanidad alrededor de los años de 1940 con la alcaldía de Jacinto y Joaquín Camaño, donde incluso la ciudad también mira una transformación urbana, que también en términos patrimoniales es interesante, porque empieza un proceso de recuperación de patrimonio español y de ocultamiento y menospreciación del patrimonio prehispánico, sea incásico o sea preincásico. Lo que los compañeros y las compañeras han denunciado es una denuncia, o bueno, el acto es una evidencia de una denuncia que nuestros pueblos lo han tenido desde hace siglos, desde el siglo XVI, desde los primeros momentos de las resistencias contra la conquista y la colonia española. Y la denuncia, la evidencia de la denuncia es mostrar al público, mostrar de que la conquista y la colonia española no es para nada un hecho histórico que ha traído, como suelen decir quienes fomentan lo contrario, desarrollo y progreso en nuestros pueblos. Más bien podríamos decir que es uno de los actos de mayor genocidio en la historia de la humanidad, mucho mayor que el genocidio del holocausto nazi hacia los judíos, pero que paradójicamente es uno de los eventos donde, aunque es uno de los mayores genocidios en la historia del Ecuador, tenemos todo un debate alrededor sobre defender el legado hispano por sobre otro legado. Y cuando yo hablo del legado hispano no estoy hablando del legado español. Una cosa es hablar de las culturas españolas y hablar de qué tanto de las culturas españolas podemos tener. Y digo culturas españolas porque España no es una sola, sino hay muchas cosas ahí. Sería bueno ver si también debemos un poco de eso. Pero la idea de la defensa de la fiesta de Quito del 6 de diciembre es fomentar un discurso hispano. El discurso hispano lo que trata de propender, lo que trata de defender, mejor dicho, es que el legado español es mucho más importante que cualquier otro legado y ese legado español lo que debe determinar cómo armamos las bases de una sociedad. Eso significa que significa derrumbar algunos de los discursos que en la libertad, que en los procesos de guerras de la independencia se empoderó, derribar algunos discursos alrededor del levantamiento de derechos de nuestros pueblos indígenas y alrededor de fomentar una cultura y una identidad que, digamos, no tiene ni pies ni cabeza. Digamos, somos un país en donde el mestizaje es toda una identidad cultural, pero es la identidad cultural más obvia. Porque la primera pregunta que habrá que hacerse es quién en el mundo no es mestizo. Todos los pueblos hemos pasado por procesos de intercambio cultural y genético. Pero somos uno de los pocos pueblos en donde este intercambio cultural, digamos, este mestizaje, por así decirlo, es la base de toda una identidad cultural que nos esquiva de otros problemas mucho más importantes. Somos un país que de alguna manera ha reconocido desde hace 50 años derechos a los indígenas. Somos un país que vive todos los días ocultando el legado patrimonial prehispánico. Somos un país que el día de hoy reconoce más derechos para gente con ciertos privilegios económicos y gente con cierta ascendencia también. Y vamos a decir que es un país que es excluyente. Y eso se ve en muchos de los lugares. Posiblemente la conquista y la colonia española, para decir en términos más complejos, es el momento histórico que incluso nos podría ayudar a entender cuál es el origen de la situación de la pobreza en nuestra región y cuál es el origen de la pobreza en nuestros pueblos. No por nada son los sectores indígenas los sectores más pobres de la región latinoamericana. Y eso no es ya gratis. Entonces, festejar, digamos, el 6 de diciembre, la fundación de Quito. Y ni siquiera la fundación española de Quito, porque el 6 de diciembre no se da la fundación de Quito. El 6 de diciembre es la implantación del Cabildo de Quito en nuestra ciudad. Porque la ciudad, en términos españoles, fue fundada el 28 de agosto, pero en un territorio que hoy no es Quito, sino es cerca de las lagunas de Colta. Y al mismo tiempo que celebramos el 6 de diciembre, que significaría la fecha de la imposición del Cabildo español, es decir, la fecha en que cuando comienza la colonia y todo su proceso de explotación y barbaridades a nuestros pueblos, al mismo tiempo en que decidimos eso, también nos llenamos la boca diciendo que Quito es una ciudad rebelde. Quito, luz de América. Entonces, qué paradoja. Somos Quito, luz de América, porque fuimos la ciudad que inspiró a los procesos libertarios desde 1809 en adelante. Uno de los ciudades que inspiró incluso para que el fin de las luchas por la Gran Colombia, de los territorios que luego se van a desarrollar la Gran Colombia, concluye en nuestra ciudad en 1822. Somos una ciudad que festeja mucho la libertad, pero que la fiesta principal no es la fiesta de la independencia, cualquiera de las dos, la del 24 de mayo o el 10 de agosto, sino que la fecha principal es el 6 de diciembre. Y quien implantó la fecha del 6 de diciembre fue todo un proyecto que en la década de los 40, contra los liberales, quiso empoderar a la iglesia, quiso empoderar al legado español, ¿sí? Como el legado que le daba supremacía a la gente que reivindicaba esos valores, esos derechos y que valoraba una ciudad excluyente con los sectores populares, sectores dirigentes. Me queda claro también la paradoja que planteas, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que se explica bastante bien por qué te parece que no es una cuestión que se festeja, sino que se persiste, digamos que es como un otro disparador de consigno. No sé si vos, Francisco, nos podés contar un poco por qué sí festejamos la fiesta de Quito. Primero, toda la interpretación que acabas de decir tú, perdón, no me acuerdo tu nombre, es como yo te puse cuando me preguntaste en los temas para el debate, teológica, ideológica, anacrónica. Teológica, ¿por qué? Por ejemplo, tú hablas siempre desde el Ecuador, como hablan todos los, perdón, no es despectivo lo que va a decir los pseudoindigenistas, porque un verdadero indigenismo está dentro del hispanismo, porque el hispanismo histórico y actual jamás buscó incluir ni al indígena ni a ningún otro, fue todo lo contrario, completamente integrador. ¿Por qué teológico? El Ecuador no existía hace 500 años, aquí hablan de los pueblos prehispánicos del Ecuador, el Ecuador es una formación republicana occidental. Primero. Segundo, anacrónica. Todas las categorías que utilizan como genocidio y demás, y estas cifras que sacan no sabemos de dónde, porque hay estudios antropológicos como de Rosenblatt, que dan cifras claras de cuánto era la población real de América, no lo que dijo Galeano en su libro, que es la referencia que utilizan típicamente estos grupos como Quito Milenario y Acción Antifascista, que el mismo Eduardo Galeano dijo que se arrepentía de haber escrito ese libro y que él mismo no lo volvería a leer por la cantidad de imprecisiones y errores que tiene. No había 60 millones de habitantes en América, así que eso hace comparación además con el tema nazi posterior, es completamente ideológica, intencional, de buscar esta comparación entre lo español hace cinco siglos con lo nazi. No solo lo español, sino lo español y lo prehispánico hace cinco siglos no es lo que somos hoy en día. Esa es otra cosa que se tiene que entender muy claro. El Ecuador existe producto de ese encuentro. Guste o disguste, la historia no la podemos cambiar. Eso es un error. No hay que resistir nada porque tú eres Pedro, no me acuerdo tu apellido, pero es un apellido español, hablas en castellano, tu cultura nos gusta o nos disgusta la de todos, es producto de eso, de forma asimétrica, no es una cuestión moral que hay que juzgarlo o no. El aporte mayoritario fue el español. El aporte prehispánico, lamentablemente o no, no perduró en el tiempo. Los mismos pueblos indígenas han sido los que más han mantenido la identidad hispánica de alguna manera en su cultura. Entonces, este rechazo permanente a nuestro pasado, a nuestra historia, a nuestros orígenes, tiene esta serie de fallas que nos llevan a ver lo que sí hay que celebrar. ¿Qué significó la conquista? Por ejemplo, la fundación. ¿Qué es el cabildo? Por ejemplo. La conquista principalmente significó una guerra, por supuesto, y en todas las guerras hay excesos, como ha habido siempre y habrá, y hay abusos. Pero también significó tres revoluciones para los pueblos prehispánicos. Primero, una revolución humana, ética. Eso es lo que nunca hablan los eudinigenistas. El inca y todos los pueblos prehispánicos tienen una diferenciación abismal ontológica entre ellos, descendientes de la divinidad solar, y el resto de los dominados, los conquistados por los mismos incas. El español tenía la concepción de que todos eran humanos, hijos de Dios. Le dan la misma categoría de persona a ellos y a todo el mundo. La primera vez que se les incluye, se les equipara, se les da paridad humana a todos los pueblos del continente es con España. Una revolución ética. Segundo, una revolución tecnológica. Lo que trajo aquí España durante ese proceso, por ejemplo, el arado, o el burro, que millones de indígenas a lo largo de los siglos posteriores dejaran de trabajar la tierra con sus propias manos o cargar los elementos del trabajo con sus propios cuerpos. Fue una revolución tecnológica que hacía que, inclusive hay testimonios, que los indígenas se pelearan entre ellos por obtener esos avances tecnológicos. Y tercero, una revolución política. Los cabildos que se acababan, que es verdad, lo que tú dices, el quito en papeles se fundó el 28 de agosto de 1574 en Cajabamba, cerca de Reobamba, y el asentamiento a la fundación que se incluye en la instalación, o sea, la fundación del cabildo en la instalación del municipio, fue el 6 de diciembre en el lugar donde estuvimos el viernes. La representación política que dio a todos los pueblos indígenas la corona española no la habían dado ni los propios indígenas. Dime un órgano, una institución indígena que diera representación a absolutamente todos los indígenas antes de la conquista. No existía. El cabildo de indios, así como el cabildo de españoles, porque había dos repúblicas, la República Española y la República de Indios, y dentro de la República de Indios el cabildo de la principal institución, dio representación a absolutamente todos los pueblos y los individuos indígenas. Podían ser elegidos y elegir. La justicia indígena fue reconocida, no como tú dices ahora, como un triunfo contemporáneo, por las leyes de indias hace casi cinco siglos. Te puedo pasar los datos y toda la información. Eso no es investigación mía, es algo que se ha estudiado mucho hace mucho tiempo. Está, por ejemplo, el defensor de indios de una institución que creó la corona española exclusivamente para defender a los indios en contra de los propios abusos. En cuanto al tema de la iglesia, la iglesia muchas veces fue la antropóloga natural y defensora de ellos, y muchas veces la que se impuso frente a los mismos abusos de los conquistadores y los domanderos, y al final la corona también fue defendiendo a los mismos indígenas de los abusos de la iglesia. Por ejemplo, si uno se va al Archivo Nacional aquí, en la Santa Prisca, y 10 de agosto, y revisa los legajos de los pleitos de la Real Audiencia, aquí hay un tribunal judicial que se llamaba Real Audiencia de Quito, que no era el territorio del reino de Quito, que existe 300 años de documentación judicial, que los historiadores sería bueno que vayan y se metan y vean todo lo que está ahí, y vas a ver la cantidad de legajos en que la corona le da la razón a las comunidades de indios en contra de la iglesia, por ejemplo. Entonces, ahí es el problema de la teleología y el anacronismo, porque se trata de construir un discurso ideológico para justificar posiciones ideológicas actuales, o inclusive un estado inexistente hace cinco siglos como era el Ecuador, reitero, el Ecuador, ni Perú, ni siquiera América como concepto ideológico y conceptual, existían hace cinco siglos. Entonces, hay mucho que celebrar. Primero, yo, en lo más subjetivo como Francisco, y tú, y Julián, toda la gente que está aquí y en el continente existen debido a eso. Simplemente no existiríamos. Ni tú ni nadie aquí somos producto agénero del que pasó el 6 de diciembre de 1534. Entonces, eso es negarse a uno mismo. Yo no voy a negar a mí mismo. Tengo mucho que celebrar por mi propia existencia. Segundo, a nivel ya de mi posición humana y de mi posición política, política y hasta ideológica, si quieres, para mí sí fue una revolución positiva, en muchos sentidos, no en todos, porque toda empresa humana es objeto de errores, donde está el hombre está el error, pero en conjunto para las poblaciones prehispánicas significaron un avance importantísimo en muchos sentidos. La paridad, la equidad, la igualdad que tanto reclaman los movimientos sociales hoy en día se le dieron a los españoles. El soberano inco no consideraba ni siquiera persona a sus súbditos. Hay estudios históricos. Wagner de Reina, un historiador peruano que no es ni izquierda, ni de derecha, ni indigenista. Él habla de lo que estaba pasando aquí, antes de que lleguen los españoles, era un protofeudalismo y los súbditos tenían una lealtad total a los señores incas. Los incas, no nos olvidemos, perdón, yo sé que quiero hablar, pero es importante tener estas declaraciones históricas. Los incas eran una casta racial sobre todos los demás pueblos, porque aquí hay esta equivocación, piensa que los incas eran todo el mundo. No, señores, los incas eran una casta gobernante sobre los demás. No había aquí millones de incas, había unos pocos miles de indias en las panacas, en los clanes reales, que descendían todos de la misma gente y se casaban entre ellos, que gobernaban y gobernaron siempre. Inclusive hasta eso respetó la conquista española, porque les dijeron, bacán, nosotros no venimos a romper, ni siquiera la justicia. Yo te voy a pasar las leyes de indias donde está reconocida la justicia indígena y se aplicaba en sus propios cabildos, ellos mismos se hacían las justicias. Y a veces eran tan brutales las justicias que se hacían entre ellos, que recurrían a la audiencia de Quito para pedir ayuda, y a veces la audiencia tenía que lavar las manos y decirles, hermanos, esa es su justicia. Yo no puedo meterme en los problemas que no son ustedes. Y finalmente, que eso también es algo muy claro que quiero decir en este momento, yo entiendo que a veces este tipo de información puede resultar, a mí me han dicho de todo cuando digo estas cosas, que hasta estoy mintiendo, hasta cuando les muestro los documentos y digo las verdades, puede ser choqueante. Pero lo que te quiero decir es de buen agrado cómo la mayoría de esas poblaciones aceptaron ese proceso. ¿Por qué? ¿Quiénes conquistaron Quito? Nosotros tenemos esta idea eurocéntrica y racista de que de 120 o 200 de españoles conquistaron todo el Tahuantinsuyo. O sea, lo que es el Perú, el sur de Colombia, el Ecuador, el norte de Bolívar, en fin, sabemos, pero sí hay que decir esas cosas. En realidad los mayores conquistadores del propio Tahuantinsuyo fueron los miles de miles de indios, y cuando digo la palabra indio no es despectivo, sino es una palabra histórica, que hay que utilizar en la corrección histórica del término, que se aliaron con los castellanos en contra de los incas. Rumiñahui mandó a matar 4.000 zambis, pillazos y coyaguazos en Pomazqui antes de que Benalcázar viniera a rescatarles poco antes del 6 de diciembre porque salieron con los castellanos en contra de los incas. ¿Sabes que por ahí complejizamos un montón de temas? Y yo creo que por ahí para una discusión más de aire nos vamos y creo que perdemos a la gente que nos está escuchando. Me quedé mucho pensando y me gustaría que los dos nos contesten en este sentido. Vos mencionabas un aporte prehispánico que no perduró. Lamentablemente. No digo, lo que cuando yo digo no es una categoría moral, ni estoy jugando, digo que fue positivo o negativo. Objetivamente fue completamente asimétrico el aporte cultural en la conquista. Los castellanos impusieron su cultura de forma vertical, eso es verdad. Sí, sí, de acuerdo, entiendo. Pero ¿qué razones encontrás por las cuales este aporte prehispánico no perdura o dónde no perdura? No perdura, por ejemplo, nuestras instituciones, nuestras formas de entender el mundo, nuestros conceptos, nuestra forma propia de ser inclusive, es completamente occidental, que viene por supuesto de Castilla. Nosotros todo lo que entendemos, lo que habla de defender los procesos de libertad, de la república, de la independencia, esos son conceptos completamente occidentales que no existían antes de la conquista. ¿Vos por qué pensás, Pedro, que no? A ver, yo, digamos, antes de ir a esto respondiendo un poco, a ver, me parece muy peculiar lo que nos señalas, porque un poco significa olvidar muchos de eventos históricos que pasó alrededor de la colonia. Por ejemplo, ¿quién es el mayor crítico dentro del proceso colonial? Fray Bartolomé de las Casas. Y a Fray Bartolomé de las Casas lo silenciaron. No le dieron un puesto para que él pudiese criticar y pudiese asumir lo que significaba toda la crítica contra lo que los españoles hacían contra los indígenas. La mitad y el obraje son los sistemas más complejos de explotación hacia los indígenas, que eran sistemas de explotación. No podemos obviar que uno de los impuestos que tenían los indígenas, y esto está en los documentos históricos, no está en el texto de Galeano, una de las cosas que podemos decir es que uno de los tributos eran que los indígenas cuando se casaban entre sí tenían que dar a su esposa la primera noche al dueño de la hacienda, porque eso eran las encomiendas. Y todo el sistema de encomiendas era el sistema que de alguna forma se le llamara encomiendas para no llamarlo esclavitud, porque era un sistema de esclavitud donde los españoles estaban a cargo de un porcentaje de indígenas a los cuales se tenían que obligar a trabajar en las mitas y obrajes donde no eran trabajos asalariados, no eran trabajos donde ellos tenían una jornada laboral, donde ellos decían, bueno, a trabajo me voy a mi casita, me voy a pasar un rato, para nada, no tenían ni siquiera salarios, no tenían jornadas laborales, la mita era uno de los lugares donde más explotación había, el promedio de vida estaba alrededor de los 25 años, había trabajo infantil desde muy temprana edad. Entonces, lo primero que hay que decir, digamos, es que de los primeros indígenas que incluso se formaron dentro de las propias escuelas españolas y que utilizaron su formación dentro del español para poder denunciar, fueron silenciados Garcila Soela Vega y Felipe Guamampoma de Yala, que incluso sus textos serían perseguidos y serían ocultados por la iglesia durante años. Nosotros conocemos los textos de Felipe Guamampoma de Yala desde hace 60 años porque encontramos un baúl en Italia. ¿Por qué encontramos un baúl en Italia? Porque cuando el barco donde él estaba yendo se hace a España, porque él quería denunciar al rey, porque parecía una lógica de que el rey decía una cosa y los conquistadores y los colonizadores decían otra. Ya quiero hablar un poco de la naturaleza, de quienes eran también los que conquistaron nuestro territorio. Lo ocultó la iglesia para no mostrar cuáles eran las denuncias que tenemos. Y lo de Felipe Guamampoma de Yala es tan interesante porque incluso no solo es un escrito, hay gráficos de cómo funcionaban los sistemas de explotación de las mitas y de los obrajes. Primera cosa. Segunda cosa. Este mito de que España trae el desarrollo, a mí me parece que no solamente es falso, sino es vil y es descarado. Primero porque quienes llegan acá no son ilustrados españoles, no es gente de ciencia, no es gente que quienes llegan acá son campesinos que por mucho tiempo habían sido ocultados, que nunca habían podido tener un espacio de poder alrededor de la nobleza y de la corona española. Son presos, también perseguidos por el reino de Castilla. Y entre ellos estaba en Alcázar, un completo ignorante que ni siquiera sabe escribir ni leer. Y va aprendiendo en eso en el camino. Orellana, los 13 famosos de la isla del Gallo, todos ellos personas ignorantes. Y cuando llegaron acá, el problema más complicado que tenía la corona española era cómo hacer cumplir, que lo que decía el rey se cumple. Porque digamos, Fray Bartolomé de las Casas lo que defiende un poco la idea es que una cosa es lo que dice el rey sobre las órdenes de cómo debía funcionar la administración colonial en las Indias. Y otra cosa es lo que hacen los colonizadores. Un bastión de salvajes, que cuando llega Sebastián de Benalcázar lo que hace es encerrar a más o menos 8000 mujeres y niños en la iglesia del Quinchi y las incendia. Y las quema viva. Y mueren. Y eso es una historia que está ahí. Y eso está en las crónicas de Juan de Betanzos. Crónicas que empiezan a salir a la luz, que empiezan a demostrar, y que son un documento histórico en donde podemos ver de cómo la opresión y cómo la explotación de la corona española y sobre todo de quien estaba aquí ejerciendo su poder lo estaban funcionando. A ver, también se ha dicho que aquí se trajo ciencia y se trajo algunas cosas. Bueno, paradójicamente somos la región más pobre del mundo. Muchas veces cuando hablamos de economía global lo que hablamos es que el inicio de las condiciones de desigualdad dentro del mercado global se originan dentro del periodo de la conquista y de las colonias. Porque es el periodo de las colonias lo que permite que nuestro continente, América Latina, África y Asia, sean continentes abastecedores de materias primas para el desarrollo industrial de Europa. Nosotros no hemos tenido ningún desarrollo industrial a comparación de lo que ha tenido Europa. Incluso el propio España en eso, digamos, cómo se cobran también las facturas, no ha tenido el mismo desarrollo industrial que lo tuvo Inglaterra o que lo tuvo Francia. Pero aún así lo persiguieron gracias al abastecimiento de oro y del dinero que tenían por parte de nuestras colonias. No es que aquí nosotros teníamos un intercambio igual, igual. Les decíamos, bueno, aquí tenemos unos quintales de oro. Tengan, páguenos de esto. Muchas gracias, vamos a coger el dinero del oro y lo vamos a invertir en hacer carreteras, en mejorar las haciendas. Aquí había un sistema de explotación muy concreto que incluso funcionaba en las haciendas que era el sistema de Huasipungo. El sistema de Huasipungo no asalariaba a ninguno de los indígenas que trabajaba dentro de la hacienda. Les daba una parcela, digamos, como mecanismo de salario frente al trabajo que se hacía. Y ese mecanismo, lo único que hacía es decirle, bueno, puedes vivir en una parte de nuestra hacienda, pero de ahí no es que tienes un salario para poder pagar la comida. Entonces compraban la comida con deudas y las deudas eran heredadas. Y si es que no se pagaba hasta cierto tiempo, también eran sancionados y eran castigados y demás. Entonces, cuando nosotros decimos que España ha traído progreso, que España ha traído desarrollo, bueno, habría que analizar cuáles son las condiciones actuales que están viviendo nuestras regiones. Lo que yo te voy a aceptar es que muchas veces se parte de este error de pensar que el Ecuador es un concepto que se arrastra desde muchos años. El Ecuador es una invención de 1830 y es una invención hispanista además. Y vamos a decir por qué. Pero lo que estamos resaltando a partir de ese hecho es que nosotros, al mismo tiempo en que hacemos una denuncia sobre lo que significaba el gobierno español durante años, y esto son las guerras de la independencia. Al mismo tiempo, las ganamos, vienen los procesos republicanos y dentro de los procesos republicanos empieza otra vez a empoderarse todo el discurso español y un discurso desastroso. Digamos, yo quiero poner algunos datos para regresar a pensar la ciudad porque, digamos, en términos históricos este debate puede ser muy largo, ¿no? Empezar a debatir documentos, empezar a debatir cosas y demás. Algunos argumentos muy claros. En la ciudad nosotros tenemos una calle que se llama Toribio Montes. Toribio Montes es uno de los militares más terribles que tenía el ejército español, que fue el que apaciguó la revuelta de 1812 a cargo del hijo del marqués de Selva Alegre, Carlos Montúfara. Nosotros tenemos una calle en su nombre. El mismo personaje fue el que capturó y desmembró las extremidades a Tupac Amaru I y a su esposa, Micaela Bastidas, en el Perú. Cuando Tupac Amaru I y Bartolina Cisa, perdón, Micaela Bastidas, realizan las rebeliones en el Perú, ¿cuál fue el castigo de los españoles? Descuartizarlos y que cada una de sus partes sean enviadas a todo, a todas las regiones de los virreinatos para demostrar cuál era la crudeza de los españoles. Eso no es una cosa que lo hacen las grandes civilizaciones. Y otro error frecuente que solemos tener cuando hacemos esta comparación porque enseguida es el ejercicio y es el inverso. Vamos a decir que los españoles no son tan malos porque los incas eran igual de malos. Porque los incas funcionaban, supongo, entre comillas, funcionaban como el imperio romano. Un imperio que llega a un lugar, domina a otro y domina a otro. ¿Cuáles son las pruebas de ello? ¿Cuáles son las pruebas de la gran matanza de los incas? Es que hay una laguna en el norte de nuestra provincia de Pichinche, en Imbabura, que se llama Yaguarcocha, yaguarcocha es una laguna donde están un montón de los muertos caranquis que les mataron a estos desgraciados de los incas. ¿Cuál es la prueba de ello? En el nombre, ¿no? Yaguar es sangre, cocha viene de cucha, entonces es laguna, entonces laguna de sangre. Hasta el día de hoy se han hecho una serie de investigaciones históricas del terreno, no se encuentran cadáveres, no se encuentran restos de que existieron un montón de cadáveres de ahí fruto de una guerra y lo que descubrimos en las investigaciones lingüísticas del quicho es que la palabra yaguar no significa sangre de la que se derrama, sino sangre de la que es familia. No es laguna de sangre que se derrama de guerra. No tengo ese dato. Laguna es de familia. Entonces, todo el discurso que también manejamos, toda la información histórica que manejamos, además, porque la información histórica de las cuales muchos de los grupos hispanistas se basan, es la información que tiene González Suárez y es la información de un libro que hasta el día de hoy ni siquiera se logra comprobar en muchos de sus escritos, que es el libro del Reino de Quito, escrito por Juan de Velasco. Libro donde afirma de la existencia de un gran imperio llamar a los Chiris de Uchizela Purwai que hasta el día de hoy no tenemos ni un solo dato que puede comprobar la existencia de esto. Y claro, todos esos discursos a lo largo de la historia han sido tan manipulados para poder empoderar una idea de que quienes eran más bárbaros que los propios españoles eran los incas, cuando no tenemos ninguna referencia histórica de algo así. Para terminar un poco la réplica de lo que decía el compañero, también esta idea de defensa de los españoles también se vuelve muy simple. No pensemos la conquista, no pensemos la colonia porque al fin y al cabo somos blancos, tenemos un apellido español, un apellido digamos español también, entonces hay que estar orgullosos de eso. Bueno, la cultura no es una cosa que se lleva en la sangre, la cultura no es una cosa que se lleva muchas veces en los nombres, la cultura es algo que se escoge y aquí nosotros hemos escogido asumir un legado cultural que es una obviedad histórica como decía al principio de lo más grande, mestizos somos todos y aquí decimos que el mestizaje es una cosa que hay que valorar porque hay que valorar el legado español, hubieron personas que dieron su vida para independizarnos de uno de los procesos más terribles que pudo tener esta región que fue el proceso español, si no, ¿por qué hubieron las guerras de la independencia? Simón Bolívar era un loco, entonces era estos procesos de independencia, era estos, bueno yo no sé un segundito les quiero comentar lo que nos están escuchando del otro lado que estamos discutiendo un poco de ideas alrededor de lo que es el festejo y la resistencia o la resistencia de las fiestas de Quito con Pedro Amaro Espinosa y con Francisco Núñez del Arco ahora creo que nos vamos a ir a un corte me parece que seguimos discutiendo en un minuto político sí, sí, porque yo tengo que aclararle un montón de cosas aquí gracias gracias clic radio en estas festividades les desea paz, armonía y felicidad en cada uno de sus hogares ya, deja de stolkear a tu ex mejor busca clic radio o de Facebook Twitter e Instagram enrédate con nosotros 365 días compartiendo junto a ti clic radio te desea una feliz navidad y un próspero año nuevo política al aire hola amigos a todos quienes nos siguen sintonizando o quienes recién se conectan les comento que estamos con Pedro Amaro Espinosa quien es politólogo profesor de ciencias sociales investigador en temas de patrimonio, cultura y sociología y con Francisco Núñez del Arco historiador, emprendedor investigador con más de 18 años de experiencia y militancia política estamos discutiendo acerca de lo que fueron los el escracho al monumento de Sebastián de Belalcázar y a raíz de eso lo que es el festejo o la resistencia de la de la fiesta en el caso digamos de la fiesta de Quito se festeja se resiste que pasa con esto en realidad de esto creo que hemos vertido criterios diferentes muy muy variados y del otro lado pueden también estar viendo en los comentarios como la gente está a favor de una y de otra idea en ese sentido me parece que quedaban algunos temas pendientes del otro bloque no sé si quieren empezar y a mi me gustaría también después hacerle unas últimas preguntas para que nos vayamos despidiendo siempre un poco más cortito por favor por supuesto más rápidamente comenzar con lo que determinaste o sea el tema de la conquista no solo la conquista todos los procesos históricos del presente tienen que ser pensados y repensados permanentemente aquí nadie se encuentra que lo que se piensa tú utilizas fuentes como por ejemplo el padre de las casas las casas o sea primero no es verdad lo que tú dices que nadie la escuchó las casas le dieron un obispado que obispo ser obispo en esa época no era una sociedad tan religiosa como la de ese momento era un cargo importantísimo no solo religioso sino político político de gobierno porque el obispo influía mucho en lo que pensaban toda la gente alrededor de él a él además se le dio un cargo en el consejo de indias y las leyes de burgos surgen debido a sus quejas los reyes castellanos fueron de los pocos reyes en Europa que en su momento en el siglo XVI se asesoraron con toda la gente que podían se escucharon a todo el mundo por eso hasta le permitieron imprimir el libro donde está dando imprecisiones te voy a dar una sola de esas imprecisiones dice que la isla española que actualmente es la isla española Haití República Dominicana antes de que llegaran los españoles había 300 millones de habitantes que algunos han dicho que bueno que millones en el castellano de esa época no era 300 sino en realidad eran 30 otros han dicho que bueno que eran 3 en cualquiera de los casos si no fueran 300 sino 30 o 3 millones era imposible que en una isla de ese tamaño hubiera esta cantidad de gente y dice que los 300 millones yo he leído las casas directamente el libro los españoles dejaron 200 o sea que los españoles mataron 200 millones 999 mil no sé en 20 años o sea una cosa increíble que ni siquiera con la tecnología de hoy en día podría ser algo así solo con ese tipo de imprecisiones ya el tema de las casas es para hacerle un replanteo serio a lo que hizo segundo la corona jamás ignoró sus quejas no significa que haya habido un abuso los que tomó las leyes de Burgos y las leyes de India surgieron por esas mismas críticas hablas de las instituciones ¿quién inventó perdón tú hablaste ¿quién inventó la mita? ¿de quién es la creación? ¿quién creó la mita? por ejemplo tú hablas de la mita ¿de quién es la creación de la mita? la mita es una institución inca ¿sí sabes por qué se dice mitimaes? ¿sí sabes qué son los mitimaes? los mitimaes se llaman así por la mita la mita era el trabajo que les tocaba hacer a los mitimaes ¿cuál era el rol que venían a hacer los mitimaes? segundo eran pueblos que venían a convivir dentro de los territorios obligados a migrar forzosamente no es que venían a hacer trabajos forzosos ¿quién vino de buena gana? ¿los otavaleños vinieron de buena gana? ¿los incas nos obligaron a hacer una migración forzosa que hoy sería eso una violación de sus derechos humanos? ¿qué datos tenemos para decir eso que fueron forzosos? muchísimos datos tú dices que Guamán Poma de Ayala fue silenciado entonces vamos a tomar la fuente de Guamán Poma de Ayala porque también he leído ¿has visto esa interesante descripción de Rumiñahu y de Sollando al hermano de Atahualpa que hay en Guamán Poma de Ayala? esas son las fuentes porque tú sabes que lamentablemente no tenían escritura son culturas en ese sentido apócrifas tú hablabas del anafalabetismo en América nadie escribía no hay ningún libro que no haya dejado el testimonio todos los testimonios documentales escritos son españoles tanto la información que tú y yo tenemos son de las mismas fuentes las interpretaciones que damos no hay toda la información que tú sacas es de lo mismo yo estoy en contra tuyo el padre Juan de Velasco porque es un invento que González Suárez si tú hubieras leído mi libro Quito fue España verías que ni siquiera le cité una vez a ninguno de ellos porque estoy completamente en contra más bien me remití a archivos y a documentos primarios como las crónicas que tú hablas a Guaman Pama y al Ayolecito o muchos otros crónicos Garcilaso de la Vega que también lo mencionaste que era mestizo no era indio por completo tenía una descendencia inca interesante él fue a la península ibérica se la reconoció en todos sus fueros toda su nobleza llegó a participar en los tercios y a pelear por la corona castellana ese es el nivel de exclusión que hablamos segundo habla de las encomiendas si ya vemos las encomiendas que origen tienen las encomiendas tienen un origen medieval en la castilla de la reconquista para organizar sus territorios no fue una institución como ninguna de las instituciones castellanas fueron creados exclusivamente para América fueron réplicas de los modelos que existían ahí audiencias capitanías generales bien reinatos todo los cabildos las encomiendas existían en España hace mucho ¿cuál es la organización política de los perros subhispánicos? quizá la final no vamos a tener nunca eso claro porque no hay fuentes no hay fuentes escritas de ningún tipo y todo son especulaciones en cuanto a las cuestiones arqueológicas lo que sí nos consta es que los incas también hacían sacrificios humanos no al nivel sangriento que los aztecas pero también realizaban vamos a condenar por eso a los incas o no yo soy un admirador de los incas y soy orgulloso como tú de mi mestizaje de mi sangre india y todo lo que tenemos encima y esa fue la grandeza de España que fue capaz de asimilar a todas esas cosas yo entiendo que tú y tú milenario y hasta los antifas pero a mí los antifas son unas bestias para serte muy sincero y delincuentes muchos de ellos pero tienen sinceros reclamos y molestias como lo que tú hiciste el huasipungo el huasipungo es una institución republicana los grandes males del indígena vinieron con la república las tierras comunales las instituciones políticas los títulos de nobleza los autogobiernos todas esas cosas Bolívar en 1824 los abolió de un plumazo en un decreto los casicazos por ejemplo las tierras comunales de los indios tú estudias en la central si sabes a quién pertenecían estos terrenos a la comunidad de los indios cañaris realistas por cierto porque los mayores realistas que hubo en la independencia fueron muchas veces los indios y los negros de Santa Clara de Millán que ahora tiene una pequeña iglesia eso era de ese cabildo de esa comunidad indígena y eran propietarios de todas esas tierras la república les quitó y le dieron entre otros propietarios privados algunos como Gijón y demás y también a tu universidad en este caso entonces ustedes el expolio de esos indios el expolio de esos indios fue pos independencia por república y a veces solo lo que decía esta reflexión final muchas de las quejas de lo que vive el indigenismo y demás actual son realistas son ciertas pero las causas igual que el subdesarrollo no están tan atrás están mucho más recientes en la república y solo quiero concluir con esto porque en fin anoté varios puntos que quería refutar pero solo esto a la final ya aceptemos que todo lo que tú dijiste fuera verdad ya hermanos ya es verdad hace dos años 200 siglos ya existen hace dos siglos hace 200 años existen las repúblicas hermano o sea ya es hora si fuera así decir se acabó o sea que estamos esperando para seguir esa teoría de la independencia es una infantilidad permanente para nuestras sociedades o sea tenemos dos siglos de república y no hemos sido capaces de levantarnos de eso a Japón le tiraron dos bombas nucleares hace 80 años y que es Japón hoy en día Europa sufre una guerra mundial pero Japón era un imperio y dominaba a todo el Asia a China Europa Europa tuvo una guerra Europa tuvo una guerra mundial o sea igual ya bueno se acabó nosotros somos dueños de nuestro destino aceptando que no es cierto todo lo que tú dices que fuera así hermano ya está seamos dueños de nuestro destino y hagamos las cosas de otra manera porque vamos a seguir llorando por algo que pasó hace cinco siglos y empezar a hacer las cosas diferentes de acuerdo no podríamos dos siglos de república por ejemplo dos siglos de república yo quería soltar este dato somos la única ciudad que tiene como fiesta principal la fundación española la mayoría de ciudades en Latinoamérica la mayoría de países en Latinoamérica tienen su principal festividad en su fiesta de independencia en la fiesta en la fecha en que se independizaron del proceso de colonia y conquista española la pregunta es ¿por qué Quito es la única ciudad digamos que festeja la fundación española? la fundación española como una de las grandes fiestas porque incluso a nivel digamos nacional vemos Loja vemos Cuenca vemos Guayaquil todos festejan la fecha de independencia pero nosotros festejamos la fecha de fundación entonces paradójicamente suelto algunos datos en 1940 se pone una placa en pleno monumento de la estatua de la libertad del 24 de mayo de 1822 una placa puesta por Jacinto rindiendo honor a los españoles caídos en el proceso de independencia en una placa en un monumento que festeja la independencia de los propios españoles tenemos monumentos estamos plagados de calles en esta ciudad ¿sí? de autoridades españolas que mucho daño hicieron no en el proceso tan antiguo vámonos al proceso más actual tenemos una calle que se llama Ruiz de Castilla tenemos una calle que se llama Toribio Montes dos personajes terribles para el proceso de independencia porque frustraron los procesos de independencia imagínense si en Israel pusiéramos una calle llamada Hitler tenemos una calle llamada Simón Bolívar ¿sabes cuántos quiteños murieron bajo Bolívar? dame un segundito por favor ¿cuántos quiteños murieron bajo Bolívar? hace un rato me decía él que se sintetizan las identidades a partir de que la grandeza de España está en las identidades y yo creo que esa es una de las preguntas que les quería hacer un poco y que se extendió ¿vos crees que se da esa síntesis de identidades desde España? ¿y crees que primero que nada se siente si es justa o no? ya hablar de la identidad española es muy complicado porque ni los propios españoles no se sienten identificados con algo llamado la identidad española quienes han llamado yo quisiera llamarle la identidad hispana digamos han sido grupos madridistas sobre todo que defienden a la corona española como uno de los grandes logros y quienes defienden que España incluso debería ser un gobierno monárquico en los términos que eso significa donde Madrid el reino de Castilla que históricamente ha funcionado tiene que estar por sobre los demás si hablamos de las culturas españolas sería hablar digamos de la euskera del país vasco sería hablar del catalán sería hablar de Cataluña sería hablar de toda la herencia árabe que existe en Andalucía de toda la herencia flamenca paradójicamente cuando aquí hablamos de España nunca hablamos de eso porque el flamenco son de gitanos y paradójicamente cuando llegan las fiestas de Quito empiezan a salir los grupos de flamenco pero después de fiestas de Quito se acaban entonces es re paradójico que uno de los bailes digamos de los pueblos más marginados de España sea uno de los bailes que se reivindica porque es una usurpación usurpan el sentido real del flamenco para mostrar bajo un sentido hispano y quienes defienden todo este legado de la importancia del legado monárquico español de todo este proceso donde digamos el reino de España también se conquistó a partir de mucha sangre en los interiores es un legado que está a favor de defender los intereses hispanistas de supremacía de una cultura sobre otras eso lo vive España y en eso lo vivimos nosotros por supuesto que nosotros no podemos desprendernos del hecho de decir que somos medios blanquitos medios morochitos que hablamos español que tenemos medios lejos que nos gustan los mariscos y demás bueno si queremos hacer realmente una introspección de donde vienen todos esos baluartes culturales tal vez podríamos decir que somos más árabes que españoles en la comida ecuatoriana dos de los principales productos es el ajo y es el tomate y el ajo y el tomate no los inventaron los españoles inventaron los árabes ¿cuál es el idioma que se hablaba en Quito? antes ¿cuál es el idioma que se hablaba en Quito? te quería preguntar un segundo una cosa más Quito ya ves ¿cuál es el idioma original de Quito? entonces lo que tiene que ver ah el de originarios entonces el punto a lo margen de eso es lo que yo les quería preguntar y me queda un minuto para cada uno nada más en el que quiero que me contesten una cosa porque de verdad creo que casi no he hablado de este programa y en buena hora porque creo que están bastante informados sobre lo que dicen ¿organicemos un debate público en la universidad esto? me parece que es muy poco el tiempo lo que hemos tenido sí, sí pero hoy y eso también es una de las cosas que tenemos que tener claridad que es que era un programa de radio no un debate público entonces el día de hacer un debate de argumentos y estructurar y desmitificar por ahí era para otro contexto al margen de eso un profesor al que respeto mucho que ha estado acá en esta mesa algunas veces el otro día compartí una nota en Facebook que salió en la editorial de comercio que hablaba del cambio en la estrofa del himno en la cuarta estrofa del himno de Quito que bueno todos lo sabrán mejor que yo en el curso exactamente ese cambio por el que dice por el que habla de Quito como luz de América y no había triunfar rebeldía entonces en ese sentido la nota del comercio la editorial del comercio el día de domingo lo que hacía era decir que este reclamo bueno trazando una analogía con el coreísmo etcétera que este reclamo era una cuestión de acomplejamiento digamos de la gente que decide sancionar esto mi pregunta es clara y concisa esto es o sea cambiar hay una contradicción en tener en decir que España te amó sí o no a raíz del genocidio hay que dejar la estrofa como estaba significa ser acomplejado reclamar esto sí o no en 30 segundos el que quiera primero sí o sea si es acomplejado porque nosotros nunca nos vamos a poder liberar de la sangre que tenemos encima y la cultura que tenemos nos guste o no el ecuatoriano come hornado toma cerveza toca la guitarra la gente sigue en la plaza nos está cantando poesía y tocando la guitarra la más es puro estilo español la monarquía española jamás excluyó a nadie lo que tú dices no es cierto te podría aclarar no tenemos el tiempo para eso lamentablemente pero si es un complejo de rechazar una parte importantísima de uno de nuestros orígenes y mientras sigamos rechazando esa parte de nuestros orígenes no vamos a avanzar en ningún lado el subdesarrollo la dependencia todo lo que vivimos hoy en día esos grandes problemas se deben parte importantísima al problema de identidad que tenemos porque a la final no acabamos aceptando lo que somos y el complejo de decidirnos de España no temo te podría dar datos históricos de sobra para justificar eso pero no hay tiempo bueno yo leí ese de Oscar Vela descalzo España realmente amó a Quito somos la ciudad que tuvo la peor masacre de Latinoamérica el 2 de agosto de 1810 murió el 20% de la población fuimos la ciudad que en 1812 recibió a uno de los de los peores ejércitos españoles contra la población quiteña y frenó todos los aires de independencia fuimos la ciudad que nunca fue declarado virreinato que siempre tuvo la condición de real audiencia es decir siempre fuimos el último pedazo dentro de la administración colonial para España y sin embargo deseamos que España nos amó creo que es el más creo que el más es uno de los peores errores históricos porque lo que podríamos decir y estos los datos sobran es que primero España nunca nos amó y que siempre la ciudad de Quito fue una ciudad que se alzó contra los tiranos y contra los procesos de opresión no por nada fuimos los primeros que nos levantamos contra los españoles solo este dato este dato histórico y la batalla de Pichincha no este dato de rapidez si decís ese dato le doy otro dato en la batalla de Pichincha hablan de eso quien peleó el lado independentista y quien peleó el lado realista 700 indios del Cusco del lado realista y del lado independentista el batallón al vio compraron los ingleses muchas gracias a todos que nos han escuchado como siempre es posible que el tiempo bueno esta vez de verdad el tiempo no fue suficiente porque quedaron totalmente comprometidos a debatir en la universidad encantado así que probablemente lo vamos a organizar para que en la carrera de ciencias políticas tengamos una alta calidad la verdad les agradezco un montón muchas gracias y que gusto debatir porque siempre la idea es tener posiciones contrares pero debatir bueno no se si quieren despedirse una vez más de vuelta no se pueden pasar no se 5 segundos yo me quiero despedir diciendo eso yo hago el domado público al debate no solo a ti a toda la gente que me escuche yo Jaco Pérez se comprometió vía twitter por ejemplo dirigente de la conaya a debatar conmigo y después reculó bueno ahora yo sé que tú me vas a aceptar el debate encantado hagámoslo pero ahora en la plaza les dije con el megáfono hagamos un debate hagámoslo en un lugar neutro como esta universidad hagámoslo y cometimos para rebatir cada uno de los puntos que dijo que lamentablemente no quedó a tiempo aceptado aceptado no muchas gracias nuestra cultura nuestra identidad espacios también para pensar digamos como hoy también valoramos a nuestra ciudad somos una ciudad que valora el patrimonio cultural de una iglesia pero no los cimientos de esas iglesias piedras fueron ocultados piedras sobre piedras para decir que España es más importante que el incario y hasta el día de hoy nos sigue viviendo metiendo esa idea que los incas fueron peores que los españoles vamos a ver ahí digamos como se vive el genocidio bueno muchísimas gracias les agradezco una vez más a nuestros invitados y a la minoría que nos ha sintonizado en este programa recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Click Radio Udla en Twitter como arroba Click Radio Udla y para escucharnos en celulares y tablets en radios.com.es slash click guión Udla slash mi nombre es Julián Garrido y nos vemos en 8 días para seguir discutiendo política negra gracias